Luis León es un joven apasionado por la vida musical, donde actualmente compone canciones de diferentes géneros, entre esos vallenato, reggaetón y música cristiana. Hoy quiso tomarse las pantallas de Azucap TV San Jorge para dar a conocer todos sus aportes al mundo artístico. Desde casa con diferentes amigos, colegas que hacen música cristiana, música católica, entonces he estado grabando con mi acordeón para diferentes artistas, he también colaborado con amigos de México, de Estados Unidos y bueno ha sido muy chévere este proceso porque he tenido que estudiar y aprender cómo se manejan los programas de grabación y todo este cuento y la verdad que ha sido muy interesante. Este gran portador de la música aprovecha la oportunidad para invitar a los ocañeros a escuchar Sigue Siendo Mía, su nueva composición junto a dos grandes artistas de la música vallenata y que fue grabada en la voz del Mono Zabaleta. He aprovechado el tiempo para seguir componiendo, los invito a que busquen una canción que se llama Sigue Siendo Mía, que vino en el CD del Mono Zabaleta, la escribí junto a Davey, Arevalo y Lucas Quintero y espero que nos sigan apoyando. Un fuerte abrazo. Definitivamente Luis León es un joven artista que utiliza el acordeón como instrumento para crear letras, melodías y sentimientos en diferentes géneros musicales. La invitación es apoyar todos y cada uno de sus proyectos que con amor, compromiso y esfuerzo desempeña a nivel nacional e internacional. Para que sepan que soy tu gran amor, soy quien ha dejado las huellas de tu corazón.